Oh, 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 oh Para regresar, sueños a la mar Cruza los caminos, cuentan su historia Para regresar, sueños a la mar Cruza los caminos, cuentan su historia Para cruzar el fratil Con las caras de un nuevo día Saben de curar bien las heridas Juegan su vida Y síganos de amor, mi ser Que renace cada febrero Mi pasión, mi delirio, mi mundo entero Mi melodía Mi pasión, mi delirio, mi delirio, mi delirio